Línea telefónica al obispo de la diócesis de San Francisco. En este caso le damos los muy buenos días al obispo Sergio Buenanueva. Muy buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes realmente. Bueno, muchas gracias obispo por el tiempo. ¿Ha tenido la oportunidad de estar ayer en la ciudad de Las Varillas? Sí, comenzamos la primera de cuatro visitas pastorales a los decanatos de la diócesis. Bueno, la parroquia de Las Varillas está en el decanato llamado San José, que abarca las parroquias de Las Piur, con Alicia, Las Varillas, Sacanta, Calchín y Luque. Así que la reunión era con los párrocos y después de la celebración de la misa, con los consejos parroquiales de pastoral, un poco para ver cómo estamos caminando en la diócesis. Y bueno, seguiré después con los otros decanatos. Muy bien. Y en relación a los temas abordados, le quiero preguntar, porque hay uno que veo que está movilizando muchísimo también, como siempre lo ha hecho a la iglesia, pero más ahora, esta preocupación por el trabajo que se está llevando adelante desde Cáritas, por llegar a los distintos hogares de los argentinos que están necesitando. ¿Se está coordinando algo especial, obispo, aquí en la diócesis? Bueno, ahora este fin de semana próximo tenemos la colecta anual y con ocasión de la colecta, de la motivación de la misma, de la difusión de los distintos aspectos que tienen que ver con la colecta, uno repasa y las comunidades cristianas y también la sociedad en general tiene ocasión de repasar un poquito mejor la actividad de Cáritas. La actividad de Cáritas, por supuesto, lo de la colecta es importante, esperamos superar los ingresos del año pasado que fueron de unos 3 millones y algo, 3 millones y medio, imaginamos que vamos a poder superarlo, pero bueno, contando con que la situación de año a año ha cambiado bastante con la inflación y demás. Pero con ocasión de esto, digamos, nos permite repasar todas las obras de Cáritas en la diócesis que van más allá de la colecta o que incluso que muestran cuál es la finalidad o qué se hace con el dinero que aportan las personas, sea tanto los católicos como otras personas que tal vez no están cerca de la iglesia, pero se sienten movilizadas, ¿no? Hay que contar que en Argentina Cáritas sostiene cerca de 3.500 proyectos de desarrollo de las personas. Aquí en nuestra diócesis están, por ejemplo, los proyectos educativos de EMAUS o parecidos que hay en Las Varillas, que hay aquí en la Ciudad de San Francisco, que hay en otras comunidades también. Con un aporte extraordinario del Estado, estamos llevando bolsones a más de 1.200 familias en toda la diócesis, está aquí en la Ciudad de San Francisco el comedor La Virgencita, uno de cuyas sostenes principales es la acción de Cáritas, se le da a almorzar a un grupo de personas que tienen problemas de adicción, son las 20, 30 personas y después otro tanto de chicos y lamentablemente en aumento, no lamentablemente por la ayuda que le podemos dar, sino porque la situación social impacta en los sectores más vulnerables y, bueno, se acercan personas y chicos que reciben apoyo escolar y también una merienda, como las personas con adicciones en el Hogar de Cristo, de lunes a viernes, después quedan el fin de semana. Bueno, aquí en San Francisco, por ejemplo, ha aumentado el número de personas que duermen en la calle, nosotros estamos con las iglesias evangélicas, hemos apoyado con voluntarios al refugio nocturno, que está dando respuesta, pero bueno, también hay situaciones puntuales de personas que están en tránsito, bueno, es una realidad enorme para la que se responde, pero siempre falta, siempre uno se queda al caer el día con diciendo pudimos hacer más, nos faltaron recursos aquí y allá, pero sumando y restando, creo que la acción de Cáritas es muy importante. Eso es lo que yo puedo contar y a mí me gusta decir, después hay un montón de cosas que no puedo contar, no porque no las pueda decir por algún motivo oscuro, sino porque es la acción de tantas personas, de tantas familias, de las comunidades cristianas, de los colegios, de las parroquias. Ahora llega el frío y son muchas comunidades que vuelven a la campaña de la frazada o a socorrer situaciones puntuales. Creo que es enorme el esfuerzo en una realidad que siempre es desbordante y que lamentablemente en este tiempo, digamos, se ha agravado por todos los motivos que todos conocemos. Me parece que la mirada y la acción tiene que estar más presente hoy que nunca, sobre todo desde nosotros los cristianos, los católicos, socorriendo a los que nos están necesitando. Y ustedes que son los pastores, coordinar todas estas acciones para que los esfuerzos sean muy bien enfocados. Y me parece muy bueno, vi ahí que ustedes en San Francisco trabajan los católicos, los evangelistas, junto con el intendente municipal. Sí, 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 bueno. El refugio nocturno no se podría haber puesto en marcha si no, digamos, se combinaban, por supuesto, los voluntariados que promovimos, tanto los católicos como los evangélicos, pero también con los recursos del Estado, que tiene el Estado, en este caso el municipio, y que nosotros no tenemos, ¿no?, de sostenimiento social, incluso de recursos económicos. El refugio funciona todos los días, cambia el horario en verano, ¿no? En verano es de 8 de la tarde a 8 de la mañana, perdón, y sí, o en invierno, y en verano de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Las personas llegan, se les da elementos de higiene, se toman un primer tentempié, se van higienizando, tienen para bañarse, se les da ropa, duermen, y a la mañana se les da, bueno, la cena, por supuesto, a la noche, a la mañana el desayuno, ¿no? Bien, ahí tienen cena y desayuno, para ir pensando. Muy bien. Y eso ha significado algo muy importante, incluso porque se ha podido, digamos, orientar laboralmente a algunos jóvenes, por ejemplo, que estaban en situación de calle y que, bueno, han encontrado aquí un lugar donde pernoctar, la idea no es que lo usen habitualmente, que de ordinar, no es una pensión, digamos, pero, bueno, se los ha podido ayudar a que encuentren trabajo o sosteniéndolos en su trabajo que ellos mismos después encuentren recursos. También es una situación social muy compleja la de las personas que pernoctan en la calle, porque no todos lo hacen simplemente porque carecen de recursos, sino que hay situaciones psiquiátricas o de adicciones que hacen que las personas elijan vivir en la calle y les cueste mucho ir a dormir a un lugar, ¿no? Por eso digo, no solo las iglesias, sino contando con los recursos del Estado, con el personal que trabaja en acción social, se pueden afrontar estos desafíos fuertes que tienen nuestros pueblos y ciudades, ¿no? Este trabajo en conjunto, este asociar los esfuerzos, me parece que también pasa por ahí y este compromiso que vamos teniendo todos para ayudar a los más débiles, a los que más lo están necesitando. Obispo, yo sé que usted es una persona que inclusive tiene la oportunidad de salir en medios de comunicación de mucha relevancia, lo escuchó muchas veces, por eso le voy a preguntar acerca de esta situación que se ha visto, digamos, de esta apertura de la Catedral Metropolitana, en donde se invitó a la gente que también estaba en situación de calle allí en los alrededores para que tuvieran una cena, una cena calentita, digamos, en estos momentos de frío. ¿Usted qué le parece? Es un gesto para visibilizar lo que se está viviendo en el momento. De todos modos, yo quiero destacar que tanto la arquidiócesis de Buenos Aires, como ocurre acá en Córdoba, o en, por ejemplo, lo sé muy bien, de la diócesis de Mendoza, de donde yo provengo, desde hace varios años, que hay grupos de jóvenes que todas las noches, pero eso se acrecienta en los periodos de frío, como es el invierno, preparan comida y llevan comida caliente a las personas que están en la calle. Creo que lo que se ha hecho, digamos, esto ha sido extraordinario como para decir, bueno, un lugar tan significativo y que puede tener una visibilidad incluso mediática tan fuerte como es la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, se transforma en una noche, o no sé cómo está programado, en un lugar donde se da de comer. Eso, digamos, ocurre habitualmente en Buenos Aires, tal vez no en la Catedral, pero sí grupos organizados que llevan comida, como le decía en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, me consta que en Bahía Blanca, muchos lugares, sobre todo ciudades grandes, donde los problemas de la pobreza, de la vulnerabilidad. Cualquiera de nosotros que iba a Buenos Aires y ha tenido que ir a una reunión a la mañana, caminando por el pleno centro, me ha pasado yendo a la Conferencia Episcopal, uno se encuentra en el hall de entrada, en personas que duermen entre cartones, confrasadas. Es una problemática muy fuerte, ¿no? Entonces creo que es como visibilizar esto. El obispo de, el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo de San Isidro, Monseñor Ojea, tiene en estos días una misa con las que ha llamado las Madres de la Patria, que son mujeres que sostienen comedores populares, como una cosa significativa, digamos, ¿no? Qué lindo. Bueno, acá también en nuestra diócesis, en varios lugares. Como si fuera el comedor lucecita nuestro, de acá. Claro, claro. La realidad social en nuestra región es distinta. Los índices de pobreza no son abrumadores como en las grandes ciudades, el conurbano, etcétera. Pero también hay muchos comedores, muchos no están sostenidos por la iglesia, pero son personas que son seres humanos, digamos, y que sienten el problema que hoy atraviesan muchas familias, sobre todo los sectores más vulnerables. Aquí vuelvo a mencionar el comedor La Virgencita, que funciona desde hace varios años, que fue fundado por personas católicas y que se sostiene con una generosidad enorme. Yo he ido varias veces o a desayunar o a almorzar y dar una comida caliente a personas en situación de calle, jóvenes en situación de adicción. Es muy poquito, sí, pero alguien lo tiene que hacer, digamos, ¿no? Las grandes soluciones escapan a nuestras posibilidades, son de la política que parece que no se pone las pilas para realmente encontrar soluciones de fondo. Eso es una cosa que críticamente hay que señalar también. Sí, y está en este tema de las dos argentinas, ¿no? Tanta lucha que hay esta división en nuestro país, estas miradas que, bueno, tan enfrentadas, bueno, y en el medio esta realidad que golpea. A mí me pareció particularmente, bueno, le confirmo porque, bueno, sé también de este trabajo silencioso que se hace, pero es un trabajo muy comprometido de estos, sobre todo, jóvenes que salen por las calles, jóvenes católicos que salen por las calles de las ciudades grandes a dar una comida caliente y lo están haciendo en estos momentos, digamos, esto está súper confirmado y ver esta foto, yo digo que más allá obviamente que cada uno va a tener desde la mirada política siempre está ese egoísmo, ¿no? De los puntos para acá o para allá en esta competencia interminable que tienen y que ya está agotando, pero a mí me pareció muy bien porque creo que la iglesia tiene que estar, o sea, cuando digo iglesia somos todos, ¿no? Tenemos que estar, si no estamos, si no estamos, ¿dónde estamos? Eso yo creo es la gran pregunta. Sí, remarco esto que usted dice, Andrea, la iglesia somos todos, por eso yo le decía recién hay muchas cosas que yo puedo contar de las que son visibles y que nos consta esto que les decía de los comedores, del programa de Maús, de los programas educativos, apoyo escolar que realiza Cáritas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que conoce Dios de lo que hacen los cristianos que tienden una mano, fíjese, anoche en la reunión de los consejos pastorales estaban todas las parroquias como les dije, de Luque a Alicia, de las Varillas a las Piur, ¿no? Con sus comunidades. A mí surgieron como tres grupos de preocupación muy grandes porque la pregunta que yo les llevaba era ¿a qué sectores de nuestra vida, de la vida de sus parroquias, qué sectores están clamando porque llevan una herida profunda en el corazón? Y surgieron tres ámbitos, los niños, los jóvenes, adolescentes jóvenes y los ancianos y el mundo del sufrimiento, ¿no? Son como los rostros de distintas formas de pobreza. Los niños que sufren las crisis tanto sociales como de vínculos en la familia, los jóvenes con la perspectiva del futuro, los ancianos que sufrieron tanto en la pandemia. Bueno, creo que en estos ámbitos no solo se constatan las dificultades o los clamores sino también se llevan adelante acciones muy fuertes en los colegios. Yo le decía, me llama la atención por ejemplo en los colegios cómo se ponen las pilas para la campaña de la frazada. Repito, puede decir pero con eso no se solucionan los problemas. No, no se solucionan. Pero si eso no estuviera le faltaría una frazada a alguien en una noche de frío y eso es importante hacerlo, ¿no? Pero muy bien y para el que necesita la frazada tenerla o no tenerla es determinante. Así que podemos cambiar, podemos cambiar situaciones, mejorar, mejorar algunas situaciones de vida con el esfuerzo que sobre todo me han comunado. Bueno, obispo, hay comunicaciones con el Ministerio de Capital Humano a nivel nacional. ¿Yo por qué le pregunto? Por los recursos porque las intenciones pueden ser muy buenas, los voluntarios están, la gente está comprometida, pero después se necesita el recurso. Sí, bueno, yo no lo tengo aquí visible a la vista, valga la redundancia, pero algunos de los programas de Cáritas, incluso que se están aplicando aquí en la diócesis, cuentan con recursos, sobre todo programas alimentarios a nivel nacional. Cáritas siempre, a nivel Cáritas nacional y de Cáritas nacional baja a las dioses y a las parroquias, siempre ha tenido con todas las administraciones nacionales un diálogo muy fuerte y ha manejado recursos que vienen del Estado. En este periodo nuevo, en el gobierno de mi ley, que creo que es legítimo que se haya querido supervisar de qué manera se están empleando los recursos para que se los emplee bien, para que lleguen donde tienen que llegar, bueno, ahí ha habido algunos cortocircuitos, lo hemos visto en este tiempo, pero yo espero que con buen diálogo y con buena voluntad de las partes, las cosas se solucionan porque más allá, como usted decía, de las lecturas políticas que podamos hacer, hay situaciones concretas de necesidad que tienen que ser atendidas hoy o ayer, no mañana. Entonces, eso requiere y de parte nuestra siempre hay buena disponibilidad para el diálogo. Nosotros tenemos más experiencia de diálogo con las municipalidades, los distintos municipios de los pueblos de nuestra diócesis y con la provincia. Yo relaté recién lo del refugio aquí, pero en muchas de las, incluso ahí mismo en Las Varillas o en Morteros o en Arroyito, que son las parroquias más grandes de la diócesis, muchos proyectos o acciones de cáritas o solidarias que arrancan de las parroquias cuentan con el apoyo, a veces recursos económicos o a veces recursos de personas, de profesionales que ponen el Estado y eso, esa sinergia es importante, así funciona la sociedad y debe funcionar así, ¿no? O sea que este trabajo que estamos viendo, que bueno, lo veíamos ahí también en San Francisco, se puede ir replicando en todos los distintos localidades, las más chiquitas, las medianas, este trabajo cáritas, puede ser con los evangélicos y los municipios. Sí, porque en general los municipios de nuestros pueblos, las municipalidades, los jefes comunales, tienen, digamos, en el terreno concreto se ven mejor las necesidades y se puede atender más eficazmente a las necesidades, ¿no? Yo lo veo normalmente cuando visito los pueblos, me encuentro con las autoridades públicas, siempre hablamos de este tema, cómo está la situación social, cómo viene el desempleo, el crecimiento de la pobreza, cuáles son los reclamos más importantes, que a veces son remedios, que, bueno, y me doy cuenta que en el terreno concreto, no en los grandes, digamos, abstracciones, las cosas se solucionan más efectivamente y por eso la colaboración entre las municipalidades, las parroquias, también las iglesias evangélicas es más eficaz a medida que vamos bajando más a lo concreto y eso es bueno, ¿no? Muy bien, bueno, tiempos de desafíos, pero creo que la iglesia católica está preparada para todo esto. Sí, y tenemos que seguir trabajando, a veces uno se desanima un poco, como decíamos, en un granito de arena o una gota de agua en medio del mar, pero es importante. Y yo quisiera destacar otra cosa que anoche también salió. En estos días, la Pastoral Social de Córdoba, de la arquidiócesis, ha tenido un encuentro en la legislatura para advertir del problema del juego online, que está afectando a tantas personas, pero también a niños y a jóvenes y se percibe mucho en las escuelas. Nosotros, todas las diócesis de Córdoba, fuimos muy críticas cuando se debatía el proyecto que finalmente fue aprobado en la legislatura, así que podemos decir no nos escucharon, pero ahora ojalá que nos escuchen viendo los efectos realmente destructivos que tiene en la vida de las personas, de los chicos, de las familias, de la sociedad, el haber liberalizado de esa manera el juego online con la carga de la ludopatía y el impacto que esto tiene en una sociedad con un alto grado de incertidumbre donde tantas personas se acercan a situaciones emocionales de tanta fragilidad, echar mano del juego es una adicción que a la larga, como todas las adicciones, termina destruyendo a las personas. Eso me parece que ojalá que nos escuchen esta vez, no nos escucharon la otra vez, ojalá que ahora sí. Esperemos que escuchen, pero también, bueno, como todo, ¿no? La unión hace la fuerza y hay que hacerse escuchar porque esto es tan terrible lo que ocurre sobre todo con los niños, con los adolescentes, porque nuevamente son víctimas de estrategias que, bueno, solo buscan el dinero, o sea, una ganancia económica sin importar las consecuencias nefastas. Sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí, digamos. Siempre vamos, las sociedades siempre van a estar amenazadas por ese tipo de intereses oscuros, no pensemos en el narcotráfico, la destrucción de las familias, de los barrios, de las relaciones entre las personas. Por eso me parece que tenemos que estar, como usted bien dice, atentos, vigilantes y unidos. Muy bien. Bueno, obispo, le agradezco, le agradezco el tiempo. obispo, así que contento con el encuentro aquí, con la reunión en las varillas. Sí, sí, digamos, bueno, ahora seguirán los otros cuatro, los otros tres decanatos que faltan y completaremos el círculo para ver, tener una mirada más completa de los desafíos que tiene nuestra diosa. Muchas gracias, obispo, que pase un muy buen día. Muy bien, muy bien, muchas gracias. La palabra del obispo Sergio Buenanueva estuvo en las varillas a una reunión de decanato, como bien lo decía, y hablábamos de este trabajo que están realizando conjuntamente desde la iglesia católica junto con iglesias evangélicas y con particularmente el Estado a través de municipios, decía el obispo, se está trabajando para lucharle al hambre, para lucharle a la pobreza y se necesita del trabajo mancomunado y se necesita de la colaboración de todos los sectores.